Bienvenidos a su noticiero quincenal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A continuación revisaremos los acontecimientos más importantes de esta cartera de Estado. El Gobierno Nacional designa como nuevo Ministro de Transporte y Obras Públicas al ingeniero Boris Córdoba González, quien es el encargado de continuar la transformación en la red vial estatal, así como de puertos y aeropuertos. Mediante decreto ejecutivo número 1192 del 22 de septiembre del presente año, el Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, oficializó al ingeniero Boris Sebastián Córdoba González como nuevo Ministro de Transporte y Obras Públicas. El nuevo Secretario de Estado posee una amplia experiencia en el sector público y privado. Ha desempeñado el cargo de Viceministro de Infraestructura del Transporte en el EMETOP durante los periodos 2013 y 2014 y 2015-2016. A ello se suman los servicios profesionales prestados en importantes instituciones como el Banco del Estado, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como Catedrático en la Universidad Católica de la Ciudad de Cuenca, entre otras. El ingeniero Boris Córdoba, como nuevo Ministro de Transporte y Obras Públicas, es encargado de continuar el proceso de transformación de la red vial estatal, así como de puertos, aeropuertos y las instituciones adscritas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tiene a cargo la construcción del Mirador de Llambo en la provincia de Cotopaxi, obra que impulsa el desarrollo turístico y comercial de la región. Con el objetivo de contribuir con el ornato e impulsar el turismo de la región, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas viene realizando los trabajos de remodelación del Mirador de Llambo en la provincia de Cotopaxi, que forma parte de la ampliación de la carretera Salcedo-Ambato a seis carriles. Esta mega obra, de acuerdo a las autoridades de esta cartera de Estado, contará con 300 metros lineales de construcción, locales comerciales, venta de artesanía, parquederos, áreas verdes, obra que permitirá impulsar aún más las actividades socioeconómicas de la región centro. Yo creo que aquí vendrán turistas nacionales y extranjeros a visitar la provincia de Cotopaxi y el Llambo. Es algo lindo, hermoso, quiero que todos los extranjeros vengan, nos visiten, y eso nos traerá bastante comercio, nos hará abrir el comercio aquí en Cotopaxi. Al momento se ejecutan las tareas de movimiento de tierra en este emblemático sector de nuestra serranía, que se encuentra ubicado en la parte oriental de la Panamericana Sur. Visitar todos los turistas, ya que tenemos hermosos paisajes, unos volcanes, y más que todo la gastronomía que hay aquí en mi provincia, tales como chuchucaras, quesos de hojas, los helados de salcedo. Vengan y visiten, que esto es muy riquísimo en mi provincia. Continúan los trabajos de ampliación del corredor vial, que abarcan seis provincias a través de sus 665 kilómetros, con cuatro, seis y hasta ocho carriles, ya al servicio de la ciudadanía. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ejecuta la ampliación del corredor vial Rumichaca-Rioamba, de 665 kilómetros, concesionado a la empresa Panavial, por un monto que superan los 1.100 millones de dólares. Esta arteria vial, conocida también como la E35, abarca en su recorrido seis provincias, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Proyecto que se encuentra en plena construcción, y en algunos tramos ya concluidos con cuatro, seis y hasta ocho carriles, ya al servicio de los habitantes de la Sierra Centro. En el tramo, a cuatro carriles que une Guayabamba, hasta el intercambiador de collas, de 18.2 kilómetros de longitud, así como los trabajos que se ejecutan en el sector de Llambo, en la provincia de Cotopaxi. Estos recorridos periódicamente que realizan las autoridades distritales del Ministerio de Transporte y Horas Públicas, es con el objetivo de verificar y hacer cumplir con las fechas establecidas en los contratos. Como en esta ocasión, verificaron la ampliación de la principal arteria que une los cantones de Ambato y Río Bamba, que impulsará aún más el desarrollo turístico y económico de esta región. Este ha sido un sueño de los riobambeños, de los chimboracenses, durante algunas décadas que finalmente, hoy gracias a este apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, se hace una realidad poder constatar el avance de la obra que se está realizando y por supuesto los riobambeños estamos muy contentos. Aspiramos que esto efectivamente contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida, de desarrollo, de dos ciudades hermanas, como son las de Ambato y de Río Bamba y por supuesto también significa un avance para lo que es el crecimiento también de nuestro país. Finalmente esta promesa, este compromiso del presidente se iba a cumplir, pues se está cumpliendo. Aquí está la maquinaria que está trabajando, aquí se están haciéndose los trabajos de tierra, el desbanque necesario. Y claro, vamos a tener esta gran vía de acceso a Río Bamba que pertenece a la Panamericana Central y que evita ese nudo, ese cuello de botella que teníamos entre estas dos provincias de la Sierra Centro, que es Tungurau y que es de Chimborazo. Los chimboracenses estamos realmente muy agradecidos con el compañero presidente de la República para esta gran obra de más de 225 millones de dólares que tendremos cuatro carriles, tenemos parteria central, tenemos iluminación, tendremos baldones, etc. Una vía realmente de primer orden que mucho lo esperábamos todos los chimboracenses. El es Andrés, se ganó una beca universitaria en el extranjero y pronto viajará. Fabián quiere disfrutar cada día con su hijo antes de que él se vaya. Gloria, sin quererlo, puede darle a la historia un giro trágico a menos que hagamos algo. Si un conductor no respeta el espacio del ciclista, para en el carro. Recuerda que debe mantener la distancia y estar siempre alerta. Ante cualquier anomalía, denúncialo marcando a 911. La ley es muy dura con los que abusan del volante. Al que intente jugar con tu vida, parale el carro. La provincia de Loro se beneficia con más obras de la Revolución Ciudadana, como la carretera Portobelo-Salatián-Bocas. La carretera Portobelo-Salatián-Bocas, en la provincia de Loro, de 22 kilómetros de longitud, se une a la larga lista de proyectos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Horas Públicas, tiene al servicio de los habitantes de esta región. Sí, hoy ha sido una vía excelente, una gran obra que han hecho, porque más altos no pueden ni andar ni por aquí, ni a muna siquiera. Cambio a mí, las bellezas de puentes, la vía misma. Y ha cambiado totalmente, incluso está aumentada la plusvaría de los terrenos, de las casas que están cercanas, las fincas. El mejor paso de esta parroquia en todos sus 60 y más de años que tiene. Entonces, eso queremos nosotros y le damos gracias a Dios que, con este Gobierno, en los pocos años que ha estado, ha hecho mucho por nosotros, porque el camino que teníamos antes era de tres horas y aquí a Portobelo andar a mula. Nosotros no podíamos ir a batir barro en pleno invierno, así como estamos ahorita. Ahorita tenemos un carretero de salir de la casa y coger el carro. Esa es una obra muy excelente. Esta moderna arteria de dos carriles permite impulsar las actividades auríferas, como también la elaboración de los diferentes productos que se extraen de la caña de azúcar, como la panela, azúcar granulado, entre otros. El proceso de este aguardiente es que nosotros cortamos la caña, la traemos aquí a esta ramada que tenemos como conocimiento nosotros para molerla, sacar el guarapo, fermentarlo y de ahí llevar el proceso, cargar a la olla de, que es una olla de acero inoxidable, y de ahí hacer hervir. Y este proceso va a una que llamamos culebra, que se la pone en un tanque de agua para que este vapor ahí se venga a condensar y salga lo que es el aguardiente. Puedes sacar el alcohol, lo que es para farmacias, los hospitales. Son tantos derivados que podemos sacar del aguardiente gracias a este mejoramiento que tenemos una vía de primera en nuestra parroquia, que nos ha apoyado nuestro presidente. Podemos salir adelante con nuestros productos. Además, esta vía se convierte en paso obligado a los peligreses que cada año acuden en romería al Santuario de la Virgen del Cisne en la provincia de Loja. Ella es María. Viaja a contarle a su esposo que será papá. Carlos juntó a Orritos y va a comprar su casa. Andrea trajo de la ciudad un regalo para mamá. No la ve hace tiempo. Tantas historias podrían no cumplirse a menos que hagamos algo. Si el conductor va a exceso de velocidad, recoge pasajeros en la vía, o tiene las llantas lisas, párale el carro. La ley es muy dura con los que abusan del volante. Recuerda que su deber es llevarte seguro a tu destino. Aunque intente jugar con tu vida, párale el carro. ¡Suscríbete al canal! Ecuador ya cambió.